Hola amigos de Prensa Animal, soy Arturito y hoy tenemos a nuestros amigos veterinarios de la UNAM que nos van a platicar sobre algunos temas. Hola amigos, ¿me puedes dar tu nombre? Hola amigos de Prensa Animal, yo soy Alejandro Martínez y soy médico veterinario y tecnista. del campus de Ciudad Universitaria. ¡Ah, muy bien! ¿Y tu amiga? Hola, yo soy Jimena, me llamo de Fescautitlán y pues aquí les vamos a dar algunos consejos para cuidar a sus mascotas en esta época de lluvias. Muy bien, vamos a empezar por las damas primero. Hola, hablando de esta época de lluvias, ¿qué es lo que pasa con las mascotas en la época de lluvias? ¿Qué tenemos que cuidar? Bueno, es importante que si van a salir las mascotas a la calle y se mojan, que una vez que regresen a su casa estén muy secos porque si no pueden tener problemas de piel, como piodermas o pueden tener hongos. Entonces para prevenir esto es importante secarlos. también pueden tener problemas respiratorios. Muy bien, ¿y los problemas respiratorios qué pasan? Los problemas respiratorios son también ocasionados por estos cambios de clima, la humedad también, si nuestras mascotas salen y quedan mojadas. Lo importante es asegurarnos de que queden bien secos y no está de más protegerlos con algún chotercito o algún impermeable. Pueden empeorar estos problemas que pueden provocar hasta neumonías en nuestros mascotas. ¿Cómo se presenta un problema respiratorio? ¿Qué datos se presentan primero? Ok, lo más importante, lo que pueden notar los propietarios es una tos intensa, empiezan como si tuvieran algo atorados tanto perros como gatos y con destornudos y secreción nasal. Muy bien, ¿y qué se tiene que hacer en ese momento? En ese momento tienen que acudir a su médico veterinario de confianza, el más cercano, para que él los pueda diagnosticar de una manera correcta. Muy bien, oiga doctora, una pregunta, ¿qué se tiene que hacer para secar un perrito primero? ¿Cómo se debe secar? ¿Con esa pistola de aire o cómo? Puede ser, puede ser con una toalla como la que usamos nosotros para secarnos y también puede ser una secadora, la que usamos para las mujeres sobre todo, para secarnos el cabello. Muchas veces nos llega a espantar un poco ese ruido, entonces si con la toalla logramos secarlos lo mejor posible, entonces ya no es necesario usar la secadora. De ser así, bueno, podemos empezar a acostumbrar a usar la secadora y que no se espante con ese ruido. Muy bien, perros y gatos, cualquiera de los... Perros y gatos es importante, también las patitas, porque ahí se llega a acumular más humedad y podemos encontrar piodermas pododigitales. ¿Qué son piodermas? Pioderma es una infección en la piel, está mediado por bacterias, muchas veces llega a complicar con hongos. ¿Y cómo puede identificar la gente cuando tiene este tipo de problemas o los hongos? Es una zona enrojecida, tienen mucha comezón, se lamen, entonces es importante revisarlo y si ven que está enrojecido o tiene como algún salpullido, entonces acudas con tu médico para que él te pueda dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Muy bien. No sé si les gustaría agregar algo más, doctores. Pues también sería necesario que si salen a pasear sus mascotas al parque o así, tener un calendario de vacunación al día vigente y también de desparasitación externa contra pulgas y garrapatas. Es muy común y en temporadas de lluvias que los problemas de pulgas se agraven más en estas temporadas, entonces no está por demás tener al corriente este cuadro de medicina preventiva. ¿De pulgas? ¿Por qué de pulgas? ¿Cómo se da esto de que haya más pulgas en época de lluvia? Se están ahogando aquí. No, se favorece por el clima, hay más humedad, los huevos de pulga crecen en lugares cuando está cálido y con mucha humedad, entonces favorecen el ciclo de la pulga. Entonces es muy común que salgan los perritos a pasear al parque. Si había alguno con pulgas, pues es muy fácil que estas pulgas suban al perrito y empiecen a reproducirse y ocasionarles problemas. Si, ahí van el camión, córranle. No, pero ¿en qué áreas más se concentran las pulgas? Están en axilas, en el vientre, en las ingles. No siempre las podemos ver, a menos de que sea un problema muy, muy grave. Vamos a ver una infestación mucha en la mascota. Si no, solo vamos a ver como pequeñas arenitas negras sobre la piel de nuestra mascota. Estas son las heces de las pulgas y pues es necesario que también lo revise un médico veterinario para darle un tratamiento adecuado. Una pregunta, doctores. Hay gente que se dedica también a ayudar y proteger a mis maridos en la calle y luego se encuentran con muchos perritos en la época de lluvias. ¿Qué le recomina a la gente que hace este tipo de labor para atender este tipo de perritos cuando tienen mucha pulga, muchos ácaros, todo esto? Lo primero sería que se asesoraran con un médico veterinario que los revise para saber si aparte de pulgas traen algún otro parásito y es el indicado para darles el tratamiento adecuado para cada perrito. No para todos se puede dar algo universal ya que el organismo de cada mascota es diferente entonces tienen que revisarlo los veterinarios para poder dar algo certero y terminar con el problema. No sé si le gusta mejor algo más, doctora. Sí, afortunadamente ahorita para pulgas y garrapatas tenemos muchas opciones en el mercado. Puede ser desde un simple baño con un shampoo. Ese nos va a ayudar en el momento para evitar las pulgas que estén en el animal y también tratamientos preventivos como son las pipetas, tabletas o collares. También es importante que se asesoren con su médico cuál es la mejor opción para cada una de sus más partes. Muy bien, lo sé. Gracias amigos de Prensa Animal. Gracias a los médicos veterinarios que nos acompañan. Gracias, muy amados. De nada, nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.